¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este video es un poco fuera de lo común. Estamos viendo una esponja y alcohol. Se ha extendido, últimamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Cava, los piromaníacos, sobre todo con vehículos automotores que se encuentran en la vía pública, de noche, y a veces incluso mal estacionados, como obstruyendo salidas de garage o chavas, bueno, que los dejan arriba de la vereda. Bueno, ¿qué hace esta gente, estos piromaníacos? Toman una esponja, normalmente, digamos cualquier esponja, normalmente un trozo de esponja o estas de cocina, y la impregnan con alcohol, alcohol fino o alcohol de quemar. Pueden utilizar otro combustible, pero normalmente usan alcohol por la comodidad y por si que lo llegan a agarrar, es alcohol sanitario, obviamente que el envase puede ser más chico. Colocan esta esponja sobre la cubierta delantera, sobre todo en los vehículos que tienen motor adelante, con un encendedor les dan fuego y se van. ¿Cuánto tardaron? 30 segundos. El auto, en 10 minutos, está completamente en llamas. Hasta que llegan los bomberos, destrucción total. Entonces, tengan cuidado, mi consejo es que no dejen los vehículos, digamos en la calle, sobre todo en horas nocturnas. Si lo hacen, traten de dejarlos en lugares habilitados y bien iluminados, y tener un seguro contra todo riesgo, porque la destrucción va a ser total. Así que bueno, este video es para alertar de la existencia de piromaniacos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. No descarto que en otros lugares del país también esté ocurriendo, o en otros países también, ¿no? Así que mucho cuidado, extremen los cuidados. Saludos, nos vemos en la próxima.